En el tema de la reforma a la ley de amparo, sí hay una situación que debe preocuparnos y ocuparnos a toda la sociedad, porque con esto buscan reformar dos artículos de esta ley para disminuir las facultades de los organismos jurisdiccionales federales para las medidas cautelares, es decir, para solicitar la suspensión provisional de un acto, lo cual es una regresión a los derechos humanos. Así lo expuso la presidenta de la Comisión Estatal en esta materia, Carla Obregona Velar. En el tema de la ley de amparo, ahí sí es una situación que debe preocuparnos y ocuparnos a toda la sociedad, porque están buscando con esta reforma a dos artículos de la ley de amparo, disminuir las facultades de los organismos jurisdiccionales federales para las medidas cautelares, es decir, para solicitar la suspensión provisional de un acto, y esto desde luego sí es una regresión a los derechos humanos. El juicio de amparo es el mecanismo de control constitucional o el mecanismo que la sociedad mexicana tuvimos por primera ocasión para poder proteger nuestros derechos humanos, es de gran valor y desde luego esto sí venía a ser un retroceso en los derechos humanos. Viene la suplencia a la queja, es un mecanismo rápido, es un mecanismo que ya la sociedad conoce más, identifica más, es el primero, lo reitero, y la verdad es que ha dado resultados extraordinarios, ha sido un protector de los derechos humanos, desde el derecho humano a la vida, a la integridad de las personas, entonces sin duda esta reforma sí vendría a ser un retroceso importante en el caso del sistema jurídico mexicano. ¿Y si no avanza una acción de inconstitucionalidad también podría frenarla? Sí, así es, yo creo que muy seguramente esto va a suceder y esperemos que sí en materia de amparo, al contrario, lo que queremos los mexicanos y lo que requerimos, porque si bien la constitución establece nuestros derechos humanos y también los que son por tratados internacionales reconocidos por el artículo primero, es importante que haya un mecanismo de cómo promover o defendernos ante ellos, y el primero de ellos fue el amparo, y aún así en México consideramos que todavía tenemos mucha tarea en este reto de la defensa de los derechos humanos. Gracias.